Quiero contar Contarles una historia que fue real Una mujer tenía doce años de enfermedad La ven pasar, la gente la critica en la ciudad Pues su vida está hundida en soledad Si tan solo tocaré su manto Si tan solo pudiera llegar a él Mis penas se irían, mi dolor se acabaría Y mi soledad también Si tan solo tocaré su manto Si tan solo pudiera estar junto a él Mi tristeza se iría, mi dolor se acabaría Y mi soledad también Si tan solo tocaré a Jesús La ven pasar, la gente la critica en la ciudad Su enfermedad había acabado su prosperidad Cuando vio a Jesús Una fe inmensa Llenó su sed Y pensaba aprovechar la oportunidad Si tan solo tocaré su manto Si tan solo tocaría su manto Si tan solo pudiera llegar a él Mis penas se irían Mis penas se irían Mis penas se irían Mi dolor se acabaría Mi dolor se acabaría Mi dolor se acabaría Y mi soledad también Si tan solo tocaría Si tan solo tocaría su manto Si tan solo tocaría su manto Si tan solo pudiera estar junto a él Mi tristeza se iría, mi dolor se acabaría y mi soledad también Si tan solo tocaré a Jesús Tócale, toca al maestro, él está aquí Tócale, toca al maestro, su manto de poder Tócale ¡Gracias!